Cuidado que te vire un pana, te traicionan como el guasón Visto de todo negro, parezco un murciélago Detrás de los camas, camas, yo tengo que llegarle al do La combi es de Baby Nick y yo me directo desde Japón Dices que esa puta es tuya, pues la tengo dentro del DM No seas payaso, todo el barrio te serían Un pasado con un poco de crimen, tengo puesta la bolsa MCM Manito esconde tu BM, antes que lleguen y te la pillen La nena demasiada dura, me suscribo a los OnlyFans Dice que no tiene un man, quiere que me la pique como Alacrán Falcando real, son maleantes por el Instagram Ando con el clan, mucho peligro como Talibán Los amigos hicieron menos, se dejaron de los enemigos Agradecido con el guero que me enseñó a sobrevivir Y la gente que no me conoce, están dormidos como Benadryl Cuando tire el sabor de cabeza, vayan a tomarse una bill Hace tiempo me casé con la calle, le tuve que poner el anillo Como los amigos en el bando contando ladrillos Tengo el coro vacío, la que se ponga lo aniquilo Donde sea que yo piso ilumino, no hay cabrón que me quite el brillo Cuidado que estuvieron panas, te trajeron como el guasón Visto de todo negro, parezco un murciélago Detrás de las camas, camas, yo tengo que llegar la dope La combi es de Baby Nick y me directo desde Japón La dupla de Gun con el Drill Poderoso como Shaq y Benny Empecé en la casa de mama, grabando música en el Selly Tupac reencarnado, me siento como Machiavelli Pull up in a heli, se pone a mover como Jelly Ya no soy el empleado, soy un boss Los bolsillos tan gordos, flor y cross Estoy tomando el lean sin tener tos De tantas onzas me quedé sin voz Yo, wey, hay que recordarles que soy un boss Los bolsillos tan gordos, flor y cross Estoy tomando el lean sin tener tos De tantas onzas que tome y me quede sin voz Mi precio solo sube y no baja No vengan a pedir rebajas Estoy contando las pacas y a mi lado estoy con tu gata Ella metí por Whatsapp, ella quiere prender como un rasta Enrolamos las asas, un tripay dentro de la grava Cuidado con guiñames pana, que saltan de coro como rana Me pongo más cara, pa' evitarme de la gente rara Vale más palabra, que la cubana del joyero más cara Antes de armarucha, pero la convertí en pasta En pasta El pastor El pastor